Mis pequeños panas, bueno, hoy vengo caliente como un mono, eh Mira, voy a depositar y os digo lo que quiero que pase Entonces, básicamente, hoy voy a hacer batallas muy aseguradoras Voy a ir vendiendo todos los ítems para intentar llegar, eh, hacer un por dos Voy a meter 1.500 pavos, llegar a 3.000 Si llegamos a 3.000 pavos, yendo full asegurador, eh Nada de meter una calentada al underdog, eh, 500 pavos versus 4, no, no Asegurador total, 2 versus 2, batallas de 200 pavos, chilling ¿Por qué? Porque si sale bien, voy a pagar esta puta caja que tengo un monardo del horror 1.090 pavos, 16% DragonLore, 16% pero de 400 O sea, 30% decente, aceptable 30% detonado, 30% desinstalar KeyDrop Es bastante calentada, eh, pero es que me dio una ilusión del horror Es que ¿qué otra caja hay así? No hay otra caja, ¿qué no hay otra caja así? Es que la puta tarifa, es que la puta tarifa da un miedo ¿Cuánto vale la tarifa? Nada, es que la tarifa da mucho miedo Tengo 1.000 pavos, hay que meter... No, no, 2.200 pavos la tirada Con un 16.25 de comerme un muerto Otro es de perder bastante Y solamente tendría... Hostia, pero es que este 16% es demencial Este 16% es demencial Pero es que este 16% tampoco está mal Bueno, y este 8% tampoco, eh O sea, sería 40-60, eh 40 de casi no perder y hacerme de oro 60 de... Bueno, tampoco es un 50-50, eh Vamos a empezar así, 2 versus 2, chavales Vamos a probar 2 versus 2 Si no paga nada, me voy a 3 versus 3, lo juro por Dios Pero el objetivo es ganar, vender, ganar, vender, ganar, vender No voy a guardar para sorteo, ganar, vender, ganar, vender A no ser que me den un ítem preciso para el sorteo y lo deposito No pasa nada Y el objetivo es si se llegara a 3.000 y meterle un balazo a la puta signal Que yo no sé cómo va a salir Pero bueno, es un 33... Sí, es 31, ¿no? Es un 16 de ganar un Dragon Lore de 5k, casi 16 de palmar 400 pavos Y el resto es Vietnam Pero es Vietnam literal O sea, es que como me caiga el otro vamos a pillar gente Ya os digo, voy full a asegurar, tío No pagues abajo, hija de puta ¿Esto es poco? 13, sí, esto es poco, vale Es que qué petardo... ¡No! Qué petardo el Container Bridge, eh Que está la puta Shattered Que la caja... Bueno, cada vez es más cara Porque lo que abres lo quemas Y el puta UVP Container Bridge es el único UVP verde que hay en el juego, ¿sabéis? El que tenga inventario verde va por él Esto está bastante potente ¡Vamos a empezar perdiendo! Bueno, sí, empezamos perdiendo, claro que sí Claro que empezamos perdiendo ¿No veis que aunque ganemos vamos a perder? Ezan, eres una puta mierda caja No te voy a volver a abrir Por puta Es que ¿para qué le digo nada? La Ezan es una mierda Vamos a probarla aquí Tío, es que me veo perdiendo todo 2 vs 2 por decir que voy a asegurar Perdón, Keydrop, recalco Cuando abres cajas no se puede asegurar Da igual lo que pase Ellos deciden si te pagan o no Tus decisiones no tienen... Nunca tomas una mala decisión Nunca No, es que si hubiese... Nunca tomas una mala decisión Porque es todo azar Ya está Así que abre lo que te haga ilusión y ya está Fin Dinero que no necesitéis Y a la larga vais a perder todo Así que eso Y más 18 por supuesto Si vais a depositar tenéis mi código 10% extra de depósito Podréis participar hasta en 30 sorteos mensualmente Y cada euro que metáis en la página de tarifa aquí abajo Y se os darán puntos Por los que podréis cárcel en skins en los siguientes meses Ya está, lo he aclarado, no nos ha ido tan mal Bien No es coña que una batalla que para mí es asegurar es esta Esto para mí es asegurar No es coña ¿Veis? ¿Veis cómo me han dado por el culo? Ganamos el 10% Joder cabrón ¿Pero cómo voy a parar esto tú? ¡Pero qué locura! Nox, sácate un fade por favor Y me saco yo otro ¡Qué locura bro! De batalla han hecho Que va, que va, olvídate Ahora nos toca tener suerte, no me jodas Tío, nos ha tirado dos putos lores Es una locura Vale, buen comienzo Hay que llegar a 6.000 6.000, señoras A 6.000 aquí Vamos muy bien, en mitad de la batalla vamos bien Venga, va, otro cuchillo No me falles el 30% ¡Poo! Vamos, vamos, vamos Pero estos hijos de puta tienen que sacar algo Vamos, profit Para que estos hijos de puta saquen algo ¡Qué puta rata sois hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! 10.000, 5.000 Bueno, casi, casi el doble Está bien ¿Veis? 500 pavos ¡Perdémoslo! Vamos a la siguiente caja más cara Así todo el rato, fin de la historia Estamos con la fucking Lilo, eh No me la líes, Lilo Vale, muy bien, Lilo Vamos Lo peor es la full injector esa, tú ¿Vale? Ahora yo, 500 Vale, 500 No está mal, no está mal No vamos tan bien, eh Vamos 500 pavos abajo No pasa nada ¡No! ¿Qué dices? ¡Barato! Madre mía 200 pavos se puede ganar Nada abajo Nada, nada Ningún mariposa ¡Vale! ¡Podemos ganar! ¡Vamos! Batallón, batallón Esto es el doble Esto es el doble 600 pavos Voy a depositar porque ese mariposa Ese mariposa me lo quedo para suerte O con algo más Esta caja, bro, merece mucho la pena Pero como no la abren mucho Pues yo creo que no la parchean ¿Sabéis? Vale, 1200 Está muy bien Vale En esta caja tenemos que llegar 2.900 Tenemos que llevar Esto me ha tocado la polla ¿Eh, barato? 2.000 Vale, estamos 300 abajo Está muy bien Venga, eh Nada abajo, nada abajo, nada Nada abajo, nada abajo ¡Vale! Vale, bien Esto es muy poco, eh, rata Pero es más que eso Bien Última Va, por favor, eh Arriba petardo, abajo nada Vale, ganamos Ganamos, no sé si mucho No, ganamos aire Ganamos un cuchi Mira, ganamos lo justo Para tener un sorteo yo Literal, mira 1.000 pavos Pues ya está No pasa nada Vamos por 2.000 Repetimos Lilo en el otro equipo, eh Cuidado Y Neox arriba Que antes no apagó nada Por favor, Lilo No te pases Hostia, bro Pues han sacado 1.000 pavos ellos, eh Vale Creo que nosotros la vamos a liar, eh Sí Vamos 705, bro Los dos Qué putos inútiles Oh, Dios mío Qué liada Qué liada, por favor ¡Halo, chaval! Es que Lilo es Chaval, voy a poner los bots que más pagan Los bots que más pagan en Underdog Préstamo, eh Vaya batalla Tú imagínate hacer esto sin préstamo Nada, eh De momento no va mal De momento no va mal De momento no va mal Por favor, por favor Esquiva Esquiva, esquiva, esquiva 100, 100, 100 Oh, 270 Está muy bien Por favor, esquiva Esquiva, 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 esquiva 100, 100, 100 A comer mierda Me ha salido bien Tú, son casi 800 pavos Está muy bien esta batalla Esquiva Vale, 100, 100, 100, 100 Esquiva Esquiva, esquiva 100, 100, 100 Vale, solo es una, por favor Esquiva, esquiva, esquiva Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, a comer pullas Mira lo que devuelve estas batallas Van a parchear esta caja No es coño Mira lo que devuelve Es la batalla que más O sea, es de las cajas que más devuelve Eso sí Es lo único roto ahora Porque tú abres una caja más barata Y si ganas esto Te está haciendo un por dos Como gane otra me quedo loco Pero esta la pierdo y lo acepto La pierdo Me la pela O sea, me toca Ya me toca Pero yo la hago porque Por si cuela, eh O sea, me la pela Ahí está Es que tocaba Yo sabía que tocaba Aún así a mí me mola exprimir Tengo que meter otro depósito Vale, chavales Vamos a hacer ya las tonterías Vamos a hacer la batalla de los 10.000 La batalla de los 10.000 Tres Eh Clásico Y borro, borro Hostia, imagínate que tengo todo el dinero Tú lo hago sin borro Vale, chavales Sin tonterías Si hacemos Si sale bien esta batalla Ganamos Podemos hacer la tirada Demencial Eh Me acabo de dar cuenta Que he puesto las cajas tarifa Al final Hostia, por favor Mira como No me jodas Voy a perder mil pavos así O sea, voy a perder mil pavos así Que nos sacan 3K Nos sacan 3K Oye, tío Que no paran No me lo puedo creer Lilo, eres una puta Qué locura Lilo, tío De verdad Qué locura Lilo Es una locura ¡Es una locura! Esto está perdido 100% Hay que llegar a 30K Aún así Pero esto está perdido 100% Porque hemos sacado Cero Cero cuchillos Un cuchillo he sacado yo Qué locura Vale, esto ha estado bien Porque remamos un poquitito Vale, estamos a 3K Venga, nada Petardo Hay que sacar un Fade Una locura aquí Hostia, bro Lilo, eres muy coñazo Te lo digo en serio Eres muy coñazo, señora Qué pesada eres, Lilo ¿Quieres dejar de sacar? ¡Qué pesada eres, Lilo! Lleva 9K No puedo más ¡No puedo más! Es imposible que lleguemos Imposible O sea, es imposible Tendré que caer una Gugni de arriba O sea, una Gugni de arriba nos salva Va a caer Ni de coña Estamos abriendo 5 sucias cajas 5 sucias cajas Hostia, qué hija de la gran puta Bot Lilo Qué hija de la gran puta Bot Lilo Repito Me cago en tus muertos, Lilo Tarifa de que hay 1.200 Ya, me queda 1.200 Pero no voy a meterles fuego ahora Porque voy tan caliente Que le voy a meter hiperfuego Esto no recomiendo abrir De verdad, no recomiendo abrir Esta caja a absolutamente nadie Es 60 por... Bueno, 30% palmar La primera en la boca ¿Vale? ¿Primer profit? ¿Segundo? ¿Vale? ¿Tercero? ¿Vale? ¿Cuarto? ¡Ay! Ya tocaba 400 Tenemos 1.000 pavos No está tan mal Vale Ok, chavales Quedan 600 pavos Creo que ha quedado muy claro Qué es lo que hay que hacer No se lo recomiendo a nadie Crear Elegir Botfucking Lilo Vamos a sacarle Todos los ahorros A esta hija de puta Creo que es la tercera batalla Que hago así en mi vida ¡Cien! 500... Venga, Lilo Sácate 8 8 Venga, sácate 8 mariposas Esto es más que esto Porque esto es menos Esto es más que esto Porque esto es menos 500, 200 Claro, es una hija de puta Hay que llegar a 6.000 pavos O perdemos, chavales Ah, vale, vale, vale Qué locura, ¿no? La familia esta que se ha sacado Pero mirad qué mariposa Voy a sacar yo Que me va a joder la vida ¿Veis? Lilo, va Venga, deja de disimular Deja de disimular 400 Deja de disimular, Lilo Saca un petardo Deja de joderme, hija de puta No, 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 no ¡Me va a robar! Por favor, que me de mariposa 500 200 ¡Ah! No puedo más No puedo más En fin, espero que os haya gustado el vídeo Gracias por el apoyo Nos vemos en el próximo Adiós Código Tarifa, por favor Adiós Código Tarifa, por favor